Ante un comunicado conjunto, la Marina de Guerra del Perú y el INPE informaron que han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades sobre las comunicaciones telefónicas realizadas por el interno Vladimiro Montesino Torres, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori. El ex ministro de defensa, Alberto Otárola, cuestionó que hasta ahora no se haya destituido a los responsables. En el comunicado yo no he podido leer... ...por toda una cadena de seguridad que creo que es la que se ha afectado. Las comunicaciones de los internos del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, ubicado en la base naval del Callao, están reguladas. Otárola explicó que el CEREC cuenta con una línea telefónica fija proporcionada por el INPE. Remarcó que estas comunicaciones no son secretas y el control está a cargo de la Marina de Guerra del Perú. Sus comunicaciones tienen que señalar, por ejemplo, siempre a qué número va a llamar y a quién pertenecen esos números. Tiene un tiempo limitado, tiene un horario, ¿no? Y esto tiene que ser autorizado además por el jefe del CEREC. Las fallas no son las normas, existen demasiadas normas. Lo que ha fallado acá es el control, la supervisión de un preso de alta seguridad. Agregó que no es la primera vez que Montesinos Torres protagoniza este tipo de episodios. Otárola lamentó que el ex asesor presidencial del gobierno fujimorista burle los controles del CEREC, dejando mal a la Marina de Guerra del Perú.